¡Ah! Que un te quiero suena, cuento no, claro ni de ayer o no Pueden aguantar pa' siempre viviendo en infierno Lo hacemos porque alguien tiene que hacerlo, además nos encanta dar ceras o cerdos Asustándote el plomo que llego y te aplasto, tiro sin trasto y así es como sueno Mira si caigo, fuego que quemo, fortín rodeado, explosión, queroseno Nasda y Karim de APDP, de RAP sacó tu veneno ¿Vienes de qué? ¿Vienes aquí? Aquello te joda de lleno Somos Madrid y volvemos de vuelta al barrio Quemo Madrid y me voy de vuelta al barrio Barajas representando en nuestro barrio Chulo Madrid represento en nuestro barrio Ellos suben pero les voy a ir perder, subir o bajar Siempre para adelante, nunca para atrás Señarte el compás, darte más gas y arras del suelo Cruzarte la cara, piedras de jaz Barrio Barajas, mi gente en fila, enfilada en la grada, granada Mi primo de farra, protege mi nuca, cuido mi armada Estate pendiente a tus mierdas, tú, dile a tus perras que muerdas Y vamos andando sin fajos ni ceros, el rollo de dejarlos en cero A la izquierda no hay piezas sueltas y cuadra las cuentas Ten prisa y olvida el camino de vuelta Cosas que pasan y hablarla no renta Historietas, cuantas, cuida lo que cuentas Somos Madrid y volvemos de vuelta al barrio Quemo Madrid y me voy de vuelta al barrio Barajas representando en nuestro barrio Chulo Madrid represento, él es la radio Ellos suben pero les veré Lo cierto es que estando todo tan negro, abierto sangre en el bloc Horas que pasan, marcas en el cuerpo, hablar de algo hay que estar dentro Del centro al barrio, del barrio al centro, perder la noción Acabar en el suelo, que coño vas a hablar meto a mis dedos que yo siento Todos sabemos que van a caer aunque suban al cielo Si cojo y avanzo en un carreto cero, todos los hilos pegos a mis dedos Si entro al asunto, soy más pesado que todos tus compadres Echándole huevos, mira mi pana, quemo tu plana Yendo topedo por la castellana Latinos en Azca y puta rumana, se amanezco perdiendo mañanas Somos Madrid y volvemos de vuelta al barrio Quemo Madrid y me voy de vuelta al barrio Barajas representando en nuestro barrio Chulo Madrid represento, él es la radio Ellos suben pero les veré No, 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 no